En el corazón del Atlántico Sur, se eleva de las profundidades del océano una isla extraordinaria que ofrece una mirada a las pasadas riquezas de nuestro planeta. Ubicada a 2,000 kilómetros del continente, a medio camino entre África y Sudamérica, se encuentra la isla volcánica de Santa Elena. Y no es solo única por su extremo aislamiento, sino también por su diversa y extraordinaria flora y fauna. Esta perla de la naturaleza alberga una gran variedad de microecosistemas que brindan hogar a cientos de especies endémicas. Sin embargo, el descubrimiento de la isla por parte de los europeos en el siglo XVI provocó una explotación sistemática de sus recursos y la introducción de especies exóticas que alteraron el delicado equilibrio de la isla. Hoy, en cambio, los habitantes de Santa Elena se han unido para salvar su patrimonio natural y lograr lo que muchos creen que es imposible. Formada por miles de años de erupciones volcánicas, La cordillera central de Santa Elena domina el horizonte. Sus tres picos cubiertos de niebla se elevan a más de 800 metros sobre el nivel del mar y albergan un ecosistema único, el bosque nuboso del Parque Nacional Dayanas Peak. Aquí, en el corazón de la isla, se revela por qué Santa Elena era tan importante para los marineros europeos. El agua dulce. Estas 81 hectáreas conservan los restos de una selva tropical que alguna vez cubrió toda la isla. Aislada del resto del planeta, la flora aquí ha evolucionado libremente durante millones de años y simples helechos y asteráceas se han convertido en árboles. Sin embargo, el aislamiento tuvo un precio debido a la falta de depredadores naturales. Las plantas nativas nunca desarrollaron la capacidad de regenerarse rápidamente y así quedaron indefensas ante la voracidad de los animales que llegaban en los barcos. En solo unos años, las cabras introducidas diezmaron los bosques milenarios de la isla. Pero estos herbívoros sellaron su propio destino, ya que después de agotar los recursos, los rebaños que una vez tuvieron mil cabezas, desaparecieron. Si bien el ganado que queda ya no representa una amenaza para la flora nativa, plantas invasoras amenazan ahora la supervivencia de la vegetación autóctona, como las secuoyas de Santa Elena, el ébano y los helechos arborescentes. Ahora su futuro está enteramente en manos humanas. Sasha Vargo forma parte del pequeño equipo dedicado a la ambiciosa restauración de este extraordinario bosque. El Parque Diana's Peak es único porque presenta una alta proporción de vegetación e invertebrados endémicos. Endémico significa que se trata de una especie que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. En Santa Elena existen muchas especies endémicas, más que en el Reino Unido y todos sus territorios de ultramar. Las plantas endémicas son muy buenas para capturar la niebla. Si bien en la isla no hay muchas precipitaciones, tenemos bastantes nubes moviéndose a través de la alta cordillera central. Las hojas de estas plantas están adaptadas para capturar la niebla y dirigir el agua hacia el suelo, donde entonces se filtra y la recolectamos en ciertas áreas como agua potable. La vegetación autóctona del parque proporciona más de un tercio del agua potable de la isla, lo que hace que el trabajo de este equipo sea tan importante para los habitantes. La reforestación del bosque comienza aquí, a los pies del Diana's Peak. Para repoblar los árboles, comenzamos con las semillas aquí en el vivero. Las recolectamos de los últimos ejemplares naturales existentes. Después limpiamos las semillas, las clasificamos, las plantamos y esperamos a que germinen. Luego las trasplantamos varias veces, hasta obtener una planta lo suficientemente fuerte como para ser replantada en la naturaleza. Después de meses de cuidado en el vivero, los valiosos plantones son lo suficientemente fuertes como para mudarse al bosque nuboso. El terreno desmontado recientemente, que será su nuevo hogar, se encuentra en la zona más alta del parque, y solo hay una forma de llegar. Para el croquet. Para el croquet, sí. Esto incluye la propagación y plantación de especies endémicas. Pero antes de que podamos hacerlo, debemos eliminar una gran cantidad de plantas invasoras. Deseo que en el futuro el Diana's Peak esté completamente cubierto de plantas endémicas, y que gracias a esto, grandes poblaciones de invertebrados endémicos vuelvan a sentarse aquí. Aunque todavía les queda un largo camino por delante, el tremendo trabajo que han hecho los ambientalistas es un verdadero éxito. Los helechos arborescentes y el meladodendron dominan ahora la cresta del parque. Su follaje le brinda sombra al suelo del bosque y reduce el crecimiento de plantas invasoras. Muchos invertebrados endémicos, como el caracol sonrojado, una subespecie del caracol ámbar, encuentran refugio en la flora recién restaurada. Para deleite de las entomólogas Natasha Stevens y Lisa Fauler. Los invertebrados de Santa Helena ya han sido muy bien investigados. Las expediciones se remontan al siglo XVIII. Incluso Charles Darwin vino aquí una vez y documentó a los invertebrados, desde arañas a escarabajos o chinches. Es decir, realmente una amplia variedad. El bosque nuboso en el Parque Nacional Peak es el hábitat situado a mayor altura para invertebrados. Aquí habrá unas 120 especies endémicas, lo que hace que esta área sea única. Conocemos más de 400 especies de escarabajos endémicos en Santa Helena y continuamente descubrimos más. Otra cochinilla. Aquí hay muchas. Y otra por aquí. Esta diminuta criatura acorazada, con sus púas de color amarillo brillante, se esconde en los rincones más inaccesibles del bosque. Es un tipo de cochinilla con espinas amarillas y es una de las cochinillas más raras del mundo. La cochinilla espinosa amarilla no es una cochinilla ordinaria, ya que suele vivir en los árboles, bajo los helechos. Tuvimos la suerte de estudiar a la cochinilla amarilla en el marco de un proyecto, pero desafortunadamente estos animales no son muy activos. Creo que un estudiante de posgrado o un científico tendría que venir aquí y estudiarlas durante todo un año para saber más sobre ellas. Pero es bueno que hayamos aprendido un poco sobre su forma de vida, lo que nos ayuda a protegerlas. El último registro de cochinillas espinosas encontró entre 100 y 200 especímenes en el Parque Diana's Peak. Debido a los esfuerzos de investigación y conservación de esta pequeña criatura, la cochinilla amarilla actúa como una especie para aguas. Es decir, a través de las medidas de protección, también se protege a toda la flora y fauna que la rodea. Santa Elena es un verdadero paraíso para los microorganismos y alberga 25 veces más especies endémicas por kilómetro cuadrado que las famosas Islas Galápagos. Sin embargo, como en muchos otros lugares del mundo, esta fauna única se encuentra amenazada por diversos factores. Entre los más preocupantes están la reducción del hábitat, el cambio climático, así como las especies invasoras. Al sur del Parque Nacional, cerca de High Peak, Sasha, Lisa y Natasha parten para visitar un área muy especial de la cordillera. Seis árboles que prácticamente pasan inadvertido se aferran al borde de un escarpado acantilado. A pesar de su apariencia sencilla, el valor de estos árboles es inmenso. Son los últimos supervivientes de su especie en la naturaleza. Hay una serie de invertebrados endémicos que dependen de ciertas plantas. Por ejemplo, una especie de cigarra que convive muy estrechamente con estos árboles. Es algo único y al mismo tiempo muy triste que su hábitat natural se haya reducido a solo seis árboles en la naturaleza. Y si estos árboles finalmente desaparecen, también desaparecerá la cigarra. En dos de los seis árboles, las entomólogas han hecho un descubrimiento inquietante. Algunas de las cigarras parecen estar cubiertas por una extraña película blanquecina. Fueron atacadas por un hongo que las devoró de adentro hacia afuera. Los invertebrados juegan un papel importante en todos los ecosistemas del mundo. Contribuyen a la descomposición de la materia vegetal, básicamente de toda materia muerta, devolviéndola al ciclo natural. Mientras continúe la restauración del hábitat, los invertebrados estarán protegidos. Todos los esfuerzos que ponemos en la conservación de la naturaleza ayudarán a largo plazo y las generaciones futuras deberán proseguirlos. Desde la vistosa cochinilla de púas amarillas hasta la tornasolada araña dorada, el corazón de Santa Elena, envuelto en nubes, es un tesoro de biodiversidad precioso y frágil. Gracias al trabajo de los equipos de conservación, el bosque nuboso está recuperando gradualmente su antiguo esplendor y algún día sus lindes podrían llegar nuevamente hasta la costa. El agua atrapada por el bosque nuboso desciende desde la cresta central, alimentando a miles de árboles de mango a medida que serpentea a través de Shark's Valley hasta el mar. Sin embargo, la riqueza natural de la isla no se limita a sus exuberantes cumbres. Prueba de ello son las bulliciosas colonias de pájaros tropicales de Pico Rojo que pueblan el imponente acantilado de Great Stone. Fueron empujados hasta los extremos de la isla por las ratas y gatos hambrientos que llegaron con los primeros colonos. La mayoría de las aves marinas han encontrado refugio en estos acantilados inaccesibles y en las islas circundantes. Recientemente, muchas de las poblaciones amenazadas están mostrando signos de recuperación y algunas especies como los pájaros tropicales y los charranes blancos han desarrollado una particular predilección por los acantilados rocosos que rodean la capital de la isla, Jamestown. Los elegantes charranes blancos se han convertido incluso en residentes permanentes de la ciudad y a menudo crían aquí a sus polluelos. Durante los próximos dos meses, la cría necesitará toda la atención de sus progenitores, quienes se turnarán para alimentarlo. Aún pasará un tiempo antes de que su plumaje esté completamente formado y pueda dejar la comodidad de su balcón para pescar sus propios peces si sobrevive hasta entonces. No muy lejos de la ciudad hay una pequeña isla cuya antigua fortaleza acoge a una gran variedad de aves marinas. Cientos de gaviotines, charranes sombríos, paños de madeira y pájaros tropicales se han establecido en la isla Ege para poner sus huevos que alguna vez fueron apreciados como un manjar por los sugareños. Hoy, este islote blanqueado durante siglos por los excrementos de las aves es un verdadero santuario. Los charranes sombríos y los gaviotines anidan justo al lado y para evitar la competencia por el alimento, las dos especies se reparten las áreas de caza y se interesan también por diferentes especies de peces. Sin embargo, este acuerdo no evita que surjan conflictos de vez en cuando. Los progenitores defienden obstinadamente el hábitat de sus crías. Cerrada al público, la isla de Ege es el lugar ideal para monitorear la población de aves. Un proyecto del Departamento de Gestión Ambiental. La responsable de conservación marina, Lian Henry, dirige este importante trabajo. Las innumerables aves marinas de la isla son un testimonio de la excepcional riqueza de las aguas que la rodean. En 2006, las 200 millas náuticas alrededor de Santa Helena fueron declaradas reserva marina. Desde entonces, se han puesto en marcha numerosos programas de investigación, muchos de ellos a cargo de Lian y su equipo. En 2012, hicimos un proyecto financiado por la iniciativa Darwin. Se trataba de un registro de hábitats y biodiversidad con el objetivo de crear un plan de oceanicultura. Fuimos los primeros en trabajar en un concepto de este tipo para Santa Helena. Creo que estas especies endémicas son muy importantes porque si las perdemos no hay forma de encontrarlas en ningún otro lugar. Y como Santa Helena es tan antigua, hay bastantes especies endémicas. Se necesitó mucho tiempo y aislamiento para que la flora y la fauna se pudiesen desarrollar aquí de esta forma. Si estas formas de vida desaparecieran ahora, sería una verdadera vergüenza para Santa Helena. El mundo ya ha perdido tantas cosas. Si observamos el mar desde arriba, parece simplemente azul, pero es la vida bajo el agua, las cosas que no se pueden ver, lo que importa. se ha perdido el agua. se ha perdido el agua. ¡Suscríbete al agua! Gracias por ver el video Con una biodiversidad tan impresionante, la vida marina de Santa Elena es el ejemplo perfecto de un ecosistema sano como en pocas otras regiones del mundo. En cuevas submarinas o en antiguos depósitos de lava, la vida ha prosperado aquí durante siglos. Las aguas de la isla son una escala clave para muchas especies marinas, como la móbula chilena, que nada sin esfuerzo a través de los grandes cardúmenes costeros donde se alimenta antes de regresar al mar abierto. Cada año se descubren nuevas especies y las investigaciones científicas en curso nos ayudan a comprender cómo protegerlas mejor. De la treintena de especies endémicas conocidas que habitan estas aguas cristalinas, el pez mariposa de Santa Elena es su buque insignia indiscutible. Se encuentra a lo largo de la costa en grandes cantidades y flota en densos cardúmenes sobre los restos de naufragios. El alúterus criptus, la damisela y el besugo de Santa Elena. Los soldados raya negra y los peces trompeta. Todos ellos aprovechan el refugio que ofrecen estos esqueletos de acero. Los peces mariposa desempeñan un papel importante en el ecosistema marino de Santa Elena y cada año ocurre a lo largo de la costa un fenómeno espectacular y sin precedentes. Solo algunos días al año flota en el mar una magnífica nube blanca. Millones de alevines se juntan en las aguas poco profundas y parecen llenar todo el océano. La costa explota literalmente de vida y este espectáculo impresionante atrae a numerosos depredadores desde el mar abierto que acuden a darse un buen banquete. Música Santa Elena, un verdadero oasis de vida en la inmensidad del Atlántico, está lejos de revelar todos sus secretos. El aislamiento de esta isla, que permitió el desarrollo de una flora y fauna únicas, se ha convertido hoy en un obstáculo para su conservación. Lejos de laboratorios y universidades, las conservacionistas a menudo carecen de los recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, continúan trabajando incansablemente, a veces hasta altas horas de la noche. Ya que algunos habitantes de la costa solo se atreven a salir de su morada al caer la noche. Entre los gusanos de fuego y las morenas tigre, los grandes artrópodos acorazados comienzan el día. La langosta espinosa marrón y la cigarra de mar roja, esta última endémica de Santa Elena, aprovechan la oscuridad para moverse con seguridad. Estas especies voraces y sedentarias, de apariencia primitiva, son el foco de un nuevo programa de investigación. Monitoreando la población de estas especies, los investigadores esperan aprender más sobre su ciclo de vida y comportamiento, y ver si es posible su pesca sustentable. A la luz de una linterna, cada langosta se captura a mano y se marca para identificarla la próxima vez que se capture. Una vez que se han registrado todos los datos importantes, los crustáceos se devuelven a la oscuridad en la que proseguirán sus misteriosas vidas. Como se espera un aumento del turismo, la isla está haciendo todo lo posible para obtener información sobre todos sus recursos naturales. Se quiere saber cuánto puede usarse sin poner en peligro la existencia de las poblaciones, si esto es posible. Cuando se reúne todo este conocimiento sobre la existencia y el número de individuos de especies endémicas, una se da cuenta de lo extraordinaria que es la vida marina en Santa Elena. También la pesca es especial. Esta siempre se ha realizado con caña. Un pez, un anzuelo, un sedal, para no saquear el medio ambiente. Todo esto junto hace que la reserva marina sea algo muy especial. Pero Santa Elena también es un lugar importante en relación al atún. Desde hace cuatro o cinco años, hemos estado trabajando para registrar el tamaño y el peso de los peces que se encuentran aquí. Nos centramos en los atunes jóvenes que marcamos y volvemos a liberar más tarde. Después de eso, los peces continúan haciendo sus vidas como antes, creciendo y desarrollándose por completo. Y cuando los pescadores comienzan a pescar, recibimos información sobre dónde están los bancos de peces. De esta forma, los pescadores de Santa Elena aprenden lo que deben o no deben pescar, para poder seguir pescando de forma sostenible en el futuro. Las poblaciones de peces de Santa Elena son monitoreadas de cerca y cada isleño sabe lo valiosas que son. Pero estas ricas aguas son mucho más que una despensa bien surtida. Para la biología marina, juegan un papel muy importante y pueden ser la clave para comprender los misterios del pez más grande del mundo, El tiburón ballena Este coloso, de hasta 18 metros de largo y 20 toneladas de peso, lleva una vida apartada y a menudo solitaria. Como un gran nómada, el tiburón ballena normalmente deambula por las profundidades del océano y rara vez se aventura en aguas costeras poco profundas. Esto lo convierte, a pesar de su tamaño imponente, en un animal particularmente difícil de estudiar y aún se desconoce mucho sobre su vida. Este gentil gigante rara vez interrumpe sus largas inmersiones para salir a la superficie, alimentarse de pláncton, calentarse o incluso aparearse. Y es que en ningún lugar del mundo se han podido ver tiburones ballena durante el acto de amor, en ninguna parte excepto aquí, en Santa Elena. Las aguas de la isla son el único lugar conocido donde machos siembras adultos se dan cita en igual número. Santa Elena es el lugar más conocido donde cría el tiburón ballena y por lo tanto juega un papel importante en la comprensión y protección de esta especie amenazada. Pero para los habitantes de la isla, la población de tiburón ballena es también un indicador de la calidad del agua alrededor de la isla. Conocidos por los lugareños por sus acrobacias, los delfines moteados del Atlántico no son las únicas especies que se pueden observar mientras se nada y se bucea. Después de una larga búsqueda de presas, este alcatraz enmascarado está camino a casa. Esta especie de plumas blancas y negras se ha asentado en los salientes rocosos de Sandy Bay para aparearse y criar a sus retoños. En busca de alimento, dejan sus acantilados y se adentran en el océano para acumular suficiente alimento en este crucial momento. Cada seis horas, los padres se turnan para cuidar a los polluelos y buscar comida. Cuidarán de sus crías hasta que tengan la edad suficiente para pescar por sí mismos. Aunque los padres solo crían a un polluelo, la hembra por lo general pone dos huevos. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, tan pronto como sea lo suficientemente fuerte, el polluelo mayor empujará a su hermano fuera del nido. Entonces los padres ya no reconocen como propio al polluelo desplazado y lo dejan morir de hambre. Sin embargo, a pesar de todo su esmero, algunos padres tampoco pueden proporcionarle suficiente alimento a la cría que les queda. Los padres pueden hacer todos sus esfuerzos, pero la dura combinación de calor, hambre y el viento implacable es demasiado para algunas crías. Los alcatraces enmascarados han regresado a las costas de Santa Elena recién hace algunos años. En alguna época hubo grandes cantidades en toda la isla. Sin embargo, con la llegada de los primeros pobladores en el siglo XVII, disminuyó su número. La fatal combinación de caza, deterioro del hábitat y una mayor presencia de ratas y gatos provocó rápidamente una disminución en la población general de aves en la isla. Como resultado, casi todas las aves endémicas de Santa Elena ahora están extintas. Casi todas. Un ingenioso sobreviviente a la extinción pudo adaptarse a la deforestación de la isla. El chorlito de Santa Elena, también conocido localmente como pájaro alambre, es el único originario de la isla y se siente cómodo en las praderas y terrenos semidesérticos azotados por el viento. Pese a su adaptabilidad, esta pequeña ave también estuvo hasta hace poco en peligro de extinción. Dennis Leo, miembro del Santa Elena National Trust, dirige el proyecto para proteger al chorlito, que también es un emblema de la isla. El primer nido de pájaros alambre que vi me entusiasmó. De hecho, lo primero que vi fue un polluelo. Y me emocionó tanto como si fuese el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Desde entonces me volví adicto a este pájaro. El pájaro alambre es un pequeño chorlito de unos 20 centímetros de largo. Tiene plumaje gris con una máscara negra y la parte inferior del cuerpo blanca. Sus patas largas y nervudas también son bastante llamativas. Le encanta correr por el suelo y de repente desaparece, casi como Usain Bolt. Esto le permite desviar la atención de un agresor del nido y luego volver rápidamente en cuestión de segundos. Siempre está en movimiento. Durante los últimos 15 años, Dennis y sus colaboradores han observado de cerca estas aves corredoras durante la temporada de reproducción. Todos los años en enero, el equipo inspecciona las 31 áreas de reproducción de la isla. Con binoculares y cuadernos en mano, rastrean a pie cada una de estas áreas para registrar el tamaño de la población de chorlitos. La mayor amenaza para los pájaros alambre son los gatos salvajes. Por supuesto que las ratas también son un problema, pero estas son estacionales, por lo que podemos colocar cebos. La lucha contra los gatos es constante, y no solo en el área del pájaro alambre, sino también en Jamestown, St. Paul's, Longwood. Hay demasiados gatos salvajes, y esto debe abordarse como un problema de la isla, no solo de los pájaros alambre. Si colocamos trampas para gatos de octubre a marzo, los polluelos quizá podrían sobrevivir. Para el resto del año, hemos planeado crear nuevos hábitats y criaderos. En 10 años, Dennis y sus predecesores han logrado duplicar la población de chorlitos de Santa Elena, hasta el punto de que esta especie actualmente ya no está clasificada como en peligro de extinción. Sin embargo, con solo 510 ejemplares adultos en 2020, el ave aún sigue amenazada. Como resultado del cambio climático y los cambios de hábitat, Santa Elena está experimentando cada vez más periodos de sequía, que tienen un efecto devastador en la flora y la fauna de la isla. Ahora más que nunca, se requiere de apoyo para salvar a esta ave única. Pero este pequeño insectívoro lucha contra la extinción, incluso sin ayuda humana, y se ha asentado recientemente en un lugar muy particular. Del lado noreste de la isla, aún pueden verse las cicatrices dejadas por las hachas de los colonos. Esta estepa arenosa, conocida como Great Wood, estuvo cubierta alguna vez por un denso bosque de plantas endémicas y fue el hogar de muchos insectos y aves ahora extintos. En pocas décadas, los colonos que se asentaron aquí saquearon este paraíso verde. Y el fértil suelo de Great Wood quedó desprotegido a merced de los elementos y fue barrido por los vientos alicios. Sin embargo, en el año 2000, los habitantes de Santa Elena se embarcaron en un ambicioso proyecto para reforestar el área. Cada miembro de la comunidad participó en la plantación de 3.000 árboles, cuyo número ahora sea más que triplicado. Nació el Bosque del Milenio. Además de los eucaliptos, una docena de otras especies endémicas que se consideran en peligro de extinción, crecen en este vivero bajo la supervisión de Martina Peters y su pequeño equipo. Cuidar las 250 hectáreas de este bosque joven requiere de un gran esfuerzo. Este nuevo hábitat fomenta el regreso de muchos insectos e invertebrados para alegría de los pájaros al hambre. El Bosque del Milenio es un proyecto gigantesco que implicará a más generaciones. Ni los fuertes vientos ni el suelo seco parecen poder doblegar la determinación de los isleños. Semilla a semilla, se acercan al paraíso verde que alguna vez fue Greywood. En el pasado descuidado, saqueado y explotado por el ser humano, el patrimonio natural de Santa Elena ahora es defendido apasionadamente por sus habitantes. No es una tarea fácil y tanto las ONGs como el gobierno tienen que arreglarse con los recursos limitados a su disposición. Incluso tras la construcción de un aeropuerto en 2017, la isla se mantiene en gran medida resguardada del turismo de masas. Pero esto significa al mismo tiempo que no se beneficia del impulso económico que disfrutan muchos otros destinos que no ponen tanto énfasis en proteger la naturaleza. Los habitantes de Santa Elena tienen ahora una oportunidad única de proteger y preservar sus recursos al anticipar los cambios que se avecinan y sentar las bases para una forma de turismo más responsable. Un turismo que respete a los seres vivos con los que comparte el hábitat. Este remoto paraíso con sus tesoros ocultos es el orgullo de sus habitantes porque saben lo importante que es preservar la belleza natural para las generaciones venideras a fin de continuar haciendo de Santa Elena un bastión de la biodiversidad. Es muy bueno recibir comentarios positivos. La gente ahora se pone muy feliz al ver un pájaro al hambre. Creo que gradualmente está aumentando la conciencia por el medio ambiente en Santa Elena. En Santa Elena todo tiene un propósito. Todo sirve para algo. Incluso si no lo entendemos del todo en este momento. Cuantas más personas comprendan estas cosas o se sientan vinculadas a ellas más comprenderán que deben cuidarlas y protegerlas. Ahora depende de nosotros como conservacionistas preservar lo que tenemos y desarrollar los hábitats para que este lugar único pueda mantenerse para las generaciones futuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!